¡Ey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Aquí IndieGamer Ya estamos en un vídeo, ¿vale? Que voy a pararme un momentito de grabar y de hacer episodios y demás Estoy a punto de hacer un primeras impresiones de un nuevo juego indie Que ha sido gracias a los desarrolladores, que es un pequeño estudio de Teruel Del que ha hecho el juego de Candle Gracias a ellos que me han enviado la Key del juego Pues puedo traerlo al canal Pero hay muchos otros juegos indie de calidad que no voy a poder traerlos Esto implica que, de alguna forma, pues el canal tenga que subsistir de alguna forma Y por ello siempre ha estado ahí, aunque nunca lo he dicho en ningún vídeo Siempre ha estado allí el Patreon, ¿vale? No es algo que nunca haya estado, siempre ha estado Y esta vez sé que he hecho un par de cambios que lo he puesto por Twitter Pero como sé que por Twitter me seguís muy poquita gente Que yo recomiendo que me sigáis por allí Porque para mí es lo más cómodo, lo más rápido Pues lo traigo aquí, ahora en YouTube, en este vídeo Pues hablando con vosotros, ¿no? De tú a tú Deciros que ha habido un par de cambios Desde el aspecto visual del canal Desde que volví del parón, pues decidí No sé, ya sabéis que siempre estoy trapicheando con el canal Siempre estoy cambiando un montón de cosas Y aún así, bueno, pues seguimos un poquito estancados, ¿no? En ese aspecto Pero me gusta más ahora visualmente que antes Y todo, bueno, pues va acorde a la asignatura Al banner, a todos los cambios que hay Tanto en Facebook como en Google Plus Que ya son dos servicios, dos plataformas A las que vuelco todos los tweets que yo escribo Por eso no me veréis ahí escribir directamente Pero todo lo que haga por Twitter Aparecerá en Facebook, ya lo sabéis Y enseñaros un poquito del canal El canal tiene, si sois suscriptores Pues tiene el último vídeo Normalmente tiene el último vídeo Para los nuevos visitantes Pues tiene el vídeo de curiosidades Solo para que vea que hay otro tipo de contenido Antes tenía intros de canal Muy currados, además Que podéis buscarlos y que están genial Y podéis ver los vídeos subidos Podéis ver vídeos de terceros Que yo destaco cuando alguna vez Pues me da por darme una vuelta por YouTube Y no, sin desmoralizarme demasiado Entre todo ese contenido basura Que tiene YouTube últimamente Pues logro conseguir pequeñitas joyas Que traigo al canal en vídeos destacados Esos son vídeos que enlazan directamente Al vídeo del autor Y que son vídeos de terceros Yo no subo ni copio los vídeos directamente ¿Vale? Que hay gente que pueda pensar No es que las subido tú No están resubidos, ¿vale? Las visitas les cuenta a ellos Y las visualizaciones y todo a ellos Simplemente son enlaces Después tenemos el descubre Que para mí creo que es lo más importante Aquí, pues gracias a... Gracias a YouTube Y a la lista de reproducción de primeras impresiones Y a mucha gente Pues se ha podido hacer un primeras impresiones Que es sorprendente Que es sorprendente Todos los juegos indies que veis aquí No son juegos hechos en 5 minutos O juegos dudosos para móviles Que son... O juegos hechos en semanas Pero que no tienen la calidad suficiente O que son muy simples Hay canales de juegos indies en español Pero sus juegos son como muy para móviles Muy sencillos Muy simples Casi parecen demos Experimentales Pues no encontraréis ningún juego así Y si lo encontráis seguramente sea Para poneros un ejemplo de lo que no hay que hacer Hay juegos incluso que visualmente están muy bien Pero que por lo cual En cuanto a jugabilidad O... O historia O lo que sea Pues no... No terminan de encajar A divertirse son las dos series Que ahora mismo tengo activas en el canal Oldboy y Terraria Intento más o menos que sea diaria Terraria un poco menos Que Oldboy Porque Terraria es mucho más complicado Tengo que preparar el vídeo Eh... Informarme Preparar un montón de cosas Y Oldboy es más sencillo Es poner el juego ¿Por dónde iba? Ah sí, por aquí Pues ya te pones a grabar directamente A divertirse Son juegos que juego menos a menudo Por ejemplo Mmm... Enter the Gangeon Runestone Keeper Que me parece un juego Que si estuviera para móviles Estaría genial Estaría genial No sé si... La han actualizado a móviles y tal Pero es el juego ideal para mí Eh... Faeria Desde Faeria Así que llevo mucho tiempo sin subir Y League of Legends ¿Vale? A lo mejor subo alguna partida Cuando pueda El problema de League of Legends Son las partidas de una hora Que es mucho Es mucho tiempo Participa Suelen ser directos Aunque los últimos directos Del fin de semana pasado No los he subido Y Personal Pues suelen ser cosas relacionadas Con el canal Como este mismo vídeo Que lo subiré a... A Personal Aparte de eso Eh... Lo más... Yo creo que lo más importante Es la lista de primeras impresiones Del canal Eh... Es increíble Todo lo que hay aquí Ahora mismo no me cargan las miniaturas Pero... Es impresionante Todos los juegos Que hemos visto Increíble Calvino Noir Nico Tembo Y me acuerdo de todos ellos Y os puedo recomendar el juego Que queráis Cualquier duda Que tengáis incluso De esos juegos Yo me paro muchas veces A buscarlo Y... Y que estoy Casi las 24 horas ¿No? Me llegan vuestros mensajes Vuestros comentarios A través de... Del móvil Y yo puedo Directamente Responderos Muchas dudas En Twitter Es donde yo recomiendo Que... Que me sigáis Para todos los terrarianos Por ejemplo Hoy hay gameplay de Terraria Aviso De muchas cosas También comento Alguna noticia Pero generalmente Pues mira Aquí podéis ver Todos los cambios Y aquí notificaba yo Los cambios que hay En Patreon Eh... ¿Por qué tengo Patreon? Bueno pues aquí tenéis La explicación De por qué lo tengo Está justamente Al final Aquí por qué ¿No? Razón principal Bueno pues Para mejorar el canal Para mejorar la propia cam La única razón Por la que no hago Videoblogs grandes Es porque De hecho Grabé uno Y no me gustó Como se veía Si no os importa El tema de la cam Pues seguramente Sea para mejorar El portátil Porque estoy grabando Desde un portátil Para mejorar Un montón de cosas Y aspectos Más del canal Recompensas Bueno la meta Ahora mismo Está en 1850 Eso depende De todo Porque al principio La inversión Es para mejorar Directamente el canal Mediante el hardware Pues puede ser Desde la cam Y luego Comprar juegos Indies Y juegos ¿Por qué no? De mayor calidad Si mejoro el PC Todo va Poco a poco ¿No? Escalonando Tenéis De recompensas Tenéis Suscriptor Patreon ¿Vale? Que simplemente Vais a poder participar En un sorteo Que voy a hacer En Twitch Y va a ser De un juego Triple A ¿Vale? Para que Esto es complementario Y bueno Va a ayudar Aparte de que vosotros Apoyáis al canal Y va Va a ayudar Al canal Mucho Es algo que Oye Está la posibilidad De si sois Por ejemplo 60 personas Que no sois muchos Pues por 60 personas Podéis conseguir Uno de vosotros Vais a poder conseguir Un juego triple A El próximo juego Que voy a sortear Va a ser The Witcher 3 Para PC Lo que Lo que Hace falta Es que no lo tengáis En Steam vosotros Y que tengáis Vuestro PC Tire ¿No? Tenga Cumpla los requisitos Mínimos Del juego Por lo demás Pues participar Es muy sencillo Luego podéis ser Colaboradores En el sentido De que aparezca Vuestro nombre En los créditos Podéis participar En más encuestas Preguntas directas A mí Haciendo vídeos De preguntas Y respuestas Otros canales Lo hacen ¿No? Así ¿Por qué? Pero bueno En este canal Pues lo intento hacer A través de Patreon Pues para intentar Motivar un poquito ¿No? La campaña de Patreon Sorteos Ya exclusivos El juego del mes Es decir Si llegáis a 50 dólares Pues podéis conseguir Un juego del mes Totalmente Para vosotros Sin sorteo ninguno Generalmente Pues os dará Más o menos A lo mejor Los 20 euros 25 hacia abajo Del valor real Y será pues Juegos indies Que yo recomiende ¿No? Buenos juegos indies Puede ser Terraria Puede ser Hyperlight Drifter Puede ser cualquier juego De esos Y la verdad es que Serán juegos Que dediquéis Horas Y dediquéis Su tiempo Transistor Por ejemplo Bastion Juegos así De ese estilo ¿No? No serían juegos Triple A Recientes Recién salidos ¿Tú decides? Pues aquí Será el contenido De un vídeo Al mes Y por último Colaborador Pues podéis participar Conmigo en alguna serie Aunque esto ya habría Que hablarlo Más detenidamente Y demás Eso es Todas las recompensas Que hay A mí me parecen Mejores Que las que había antes Aún mejores Antes pues el tema De un calendario Y tal No era algo Que llamase mucho La atención Aquí podéis conseguir Juegos directamente Y luego Pues está Twitch Que allí podéis Consultar toda La información Respecto a las donaciones Que se hacen Por Twitch ¿Por qué hago esto? Bueno pues Por mejorar el canal Porque Quien diga Que no es necesario Tener un ordenador Potente Para poder Traer juegos Y quien diga Que no es necesario Comprar los juegos Para poder tener Un canal de Youtube Dedicado a videojuegos Dedicado a videojuegos Miente Quien diga eso Miente Es necesario Tanto una cosa Como la otra Los juegos más populares Suelen ser juegos Muy muy potentes Y los juegos Que además Que no solo Eso no quiere decir Que no suba juegos indie Pero podría subir Ocasionalmente Partidas sueltas A otros juegos Y la otra opción La otra cosa Es que Se necesita Necesita que el canal Crezca de alguna forma Porque si no Pues se queda Ahí estancado Y se queda Mucho contenido Muchos minutos De visualización Perdidos Hay un montón De vídeos En el canal Un montón De series Completas Tanto de Terraria Como de Hyperla Drifter Como Podría mencionar Aulat Lema Y si no Suena ninguno De esos juegos Pues echar un vistazo Porque hay un montón De contenido Totalmente Gratuito Que es por Simple hobby Y seguirá siendo Por simple hobby Si el canal Ya puede mejorar Y puede mantenerse Por sí solo Quito Patreon Así de fácil Pero que sepáis Que eso Muchos de vosotros Sois menores de edad No muchos Tengo entendido Que solamente Es el 20% De vosotros Sois menores de edad Pues a todos esos Podéis colaborar De otras formas Pues si queréis Mandar un dibujo O queréis Simplemente Compartir los vídeos En vuestras redes sociales O darle a like Es muy fácil Apoyar al canal Dándole a like Y simplemente Haciendo un click O Muy importante Quitando el adblock ¿Vale? Es muy poquito Pero Si queréis Muy poquito Lo que quiero decir Es fuerte ¿Vale? Pero que si Queréis Es una muy buena forma Quitando adblock Para que aún no visitéis Los vídeos del canal Estaré Muy Muy Agradecido Eso es todo Lo que quería mencionar Ahora mismo Voy a hacer Primeras Impresiones De un juego Que me han podido mandar Una desarrolladora En un estudio Indie español No es la primera vez Que me mandan Caves No es la primera vez Que pruebo juegos Muchos juegos De primeras impresiones Pasan por un filtro De calidad Es decir No suben No subo juegos Para móviles Hechos en Dos semanas Y Con poca Con poca Con poca miga ¿No? O es por así decirlo Muy poco Desarrollados O con una jugabilidad Demasiado simple Y todo eso Lleva su tiempo ¿Vale? Lleva Bajar El juego De la plataforma Instalarlo Probarlo Comprobar Si es suficiente Si merece la pena El juego O no Si es muy malo Entonces La cuestión es que De alguna forma Para poder traer juegos Indies Más a menudo Más primeras impresiones Y que podáis vosotros Comprarlo Y para que yo pueda decir Mira pues Ahora voy a dedicar Más tiempo Y puedo sacar Más noticias Y aconsejaros Sobre juegos Que comprar O no Os puedo asegurar Que en casi Todo lo que he opinado Sobre los videojuegos He acertado Por completo Os puedo decir Que la Nintendo Switch Va a ser un éxito Y que la Xbox Scorpio Va a ser un fracaso Pero por cuestión De fechas No por cuestión De otra cosa Pero Bueno A lo mismo cambia Lo mismo cambia Pero de seguir así Microsoft Se va a llevar Un buen palo Es lo que hay Y Y bueno Ya se lo está llevando La Playstation 4 Pro De momento Y Como pintan Estas navidades Cual creéis Que Vayan a ser Las rebajas Preparadas para enero Porque aunque las rebajas Sean en navidad Suelen haber Rebajas de juegos Indies En enero Finales de enero Febrero Ya os explicaré Por qué Tiene que ver Con el tema De la visibilidad Vale En la campaña de navidad Los juegos populares Son demasiado visibles Respecto a los indies Os puedo contar Que los juegos indies Están salvando La industria De los videojuegos En el PC La están salvando Así de claro Y no hay Canales dedicados A juegos indies Entonces Por todo este esfuerzo Y por todo lo que Voy Por todo lo que Se ofrece el canal En contenido Totalmente gratuito Horas y horas y horas La serie Crashland Por poner un ejemplo Pues podéis Intentar apoyar Como caras No tiene necesariamente Que ser Si no podéis No tiene por qué Ser donativo Simplemente Quitad el adblock Y yo lo agradeceré Eso es todo Me voy a poner a ello Porque no tengo mucho tiempo Para grabar Y nos vemos En el próximo video Chao